Bienvenido de vuelta. Con cada luna llena las sombras se vuelven más fuertes. Tenemos que... Están empleando ataques más peligrosos también. Así que aunque tengamos un montón de tiempo hasta la siguiente luna llena, será mejor que utilicemos el tiempo sabiamente. Como por ejemplo yéndose a cagar y no yéndose a Tartarus. Por lo menos no hoy. Si escoges asalto o full assault, todos atacaremos. Así que no curaremos ni haremos soporte. Tienes que hacer eso, polleces. Haz tu parte, lo que tú digas. Está bien, reflejas en tu victoria, pero los exámenes son la semana que viene, así que veíamos concentrados en ellos. Mierda, es verdad. Tenemos una semana para los exámenes. Una noche podemos escaparnos y ir a Tartarus, ¿eh? Una nochecita no pasa nada para terminar el piso de Tartarus. Y luego ya hacemos los exámenes. Estamos bien de listos. ¿Qué pasa? Seguimos enfuruñados. Tienes una orden para mí, jefe, como ya he dicho. El váter sigue sucio y no voy a ser yo el que manche mis manos. Limpiándolo. Y te digo más. Voy a ensuciarlo un poco más. Voy a dormir, pero dormir pronto me permite de todas formas irme a algún sitio por la noche. O sea que... No, le he dado de comer al gato. ¿Cómo es posible que lo hayáis dejado pasar? El gato ahora está muerto. Y todo es por vuestra culpa. Voy a... Es jueves, aún puedo ir al karaoke, aunque honestamente el karaoke ya no me va a hacer tanta, tanta falta. Ya está al casi rango máximo, ¿no? Estudiar va a ser la prioridad. Voy a ver si, aunque cuesta dinero, está en el Game Panic el... Lo de... Joder. El Trivial, vamos, básicamente no lo está. Pues sea, vamos al karaoke. No hay mal que por bien no venga, aunque casi debería... Aunque bueno, mañana que está el karaoke cerrado puedo intentar. Si no está el Trivial puedo ir a tomarme un delicioso café. Y ya está. Cantas por horas y horas, tu coraje incrementado y bla, bla, bla. Estás cansado. Los exámenes están... A la vuelta de la esquina y tú estás cansado. Vamos a dormir. Que si no nos rendimos, que luego es peor. Acabo de tener que comer, darle a comer varias veces, no pasa nada. Si tengo comida. Solamente tengo una, pero vamos, puedo comprar más. Ya no estamos cansados. Y es viernes. Y los exámenes son al principio de la semana que viene, me cago en todo. Falta menos tiempo del que pensaba. No, este tío, no quiero preguntas de este tío. Para los exámenes. Las voy a dejar en blanco en protesta. Silencio. La clase va a comenzar. Se va a hurcar. Se va a hurcar sobre la marcha. Pretendo utilizar la palabra magia en un sentido muy general. Como si hubiera algún sentido específico. Gilipo. Pero hoy vamos a hablar del sitio y el tiempo más mágico. Hoy vamos a hablar de Euro Disney, efectivamente. Disney World. El tema de hoy es la magia de la Europa medieval. Hay un montón de materiales pertenecientes a la magia occidental. Desde libros a folclore. Cubriremos todo ello. Incluso los cambios a los que se ha ido. Porque no puedo hacerme una pregunta estúpida. Me tiene que contar su puta vida cada vez. Es que es el único tonto que además sufre. Son las más largas. El tonto, la magia. Y el más común de que aparezca. No, no me ha dado la clase de las arcanas. De vez en cuando, como estamos en un mundo donde la magia y todo eso existe, personas y movidas. A veces te dice cosas relevantes al juego, pero a la mitad de la vez es tonterías, como pianos. Como mencioné la última vez, la magia europea tiene sus orígenes en el paganismo. Empezando con la cristiandad, sin embargo. Ha sido influenciada por el flujo de las varias culturas. Algunos ejemplos muy conocidos son el Kabbalah. El estudio de los aspectos místicos de los textos judíos. El gnosticismo. Una seta cristiana fundada por Simon Magus, el brujo. La filosofía griega y las ciencias naturales son frutos de investigaciones mágicas, porque tú lo digas. Lo mismo es cierto con los avances de la ciencia islámica, los cuales sobrepasaban a la europea en esa época. Ahora, para las circunstancias de la magia en esa época. Fue una era en la que gobernaba la cristiandad y la... Y la sabiduría de las ciencias naturales chocaban. Los magos bravamente alcanzaban o intentaban llegar a una conexión con los dioses. ¿Estáis todos despiertos? No estáis soñando despiertos, ¿verdad? Un pequeño test para si estabais escuchando. Contestadla mal y... Tendréis un ángel guardián. Que da miedos, ¿eh? Una no sé qué polla sobre la marcha. ¿A quién debería coger polleces? Te pregunto a ti, porque si no esta tontería no valdría absolutamente nada. ¿Cuál es el estudio de los textos judíos místicos o lo que mierda sea? Creo que era el Kabbalah. El gnosticismo ni de coña. No, era una sexta cristiana, no sé qué polla. ¡Kabbalah! ¡Yu! Bien, los magos de la época consiguieron grandes cosas. Particularmente los famosos grimoires. Los grimoires eran colección de un amplio rango de textos mágicos y bla, 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 bla. Ahora tengo ligeramente más encanto al máximo. Y sin tomar café. Tengo que volver a tomar café. Hace mucho que no tomo cafés. La casa ha terminado por hoy. Y no hay absolutamente nadie. Y no sé si va a haber nadie. Y si voy al batir y me siento genial, vamos a estudiar, manita sea, que los exámenes están ya. Pero ya, ya vamos dentro de tres días como quien dice. Grimorios, ¿qué más da? El reggaetón, pues eso. La respuesta era pan, todo este tiempo. Es sobre la marcha. Tu cuerpo está normal, eso es malo. Eh, tú. ¿Alguna nueva cosa de Missouri o sesiona de la vida? Está dando el otro día y vía Jesucristo a Superstar. La situación no estaba mal, pero la entrada era cara. Vale. No sé ni me importan las cosas de los fantasmas, pero desearía que pudiera preguntarles por qué se están extendiendo así. Quiero decir, están muertos, no deberían molestar a las parejas vivas. Fantástico. El síndrome de apático de las parejas solamente que ha ido circulando. Oí que era obra de fantasmas. Decían que una pareja cometió un suicidio doble hace mucho tiempo y ahora están infectando a las parejas con síndrome de apatía. Claro que sí. No tenéis nada que hacer vosotras, eh. Ah, pues no hay nadie para quedar. Supongo que los abuelos en una... Aunque no tenga... Aunque no esté en estado genial, a lo mejor podría aumentar el enlace social de los abuelos. Déjame ver las estadísticas, un segundito. Podría mejorar un poco el nivel académico, honestamente no me vendría mal. Así que podría ir a estudiar simplemente aquí y ya está. No, aquí no. Aquí, en la biblioteca por una vez. Solamente para cambiar. Es que son los exámenes... Y tal, o sea... ¡Ay, el gato! ¡Quietos, quietos! Ahora estudio, tengo que darle de comer a un gato abandonado. Tengo que irme a la otra punta de la ciudad apuesta para darle de comer al gato. Casi me olvida otra vez, marita sea. Reza. No, o sea... Cada vez que rezamos en el templo le damos la razón al loco este del enfermero. Y he decidido que voy a estudiar de la forma clásica. Vamos a darle de comer al gato que estaba en... Porta Island, creo. O sea, al nivel de inteligencia... Aún falta. Lo de rezar es mejor si estoy genial. Pero, ¿qué más da? Voy a estudiar normal. Y que le den gatico. ¡Miu! Parece bastante débil. Tal vez tenga hambre. ¿Le da súper comida de gato? Claro que sí. Se va a poner un pelaje súper brillante y súper guay. ¡Miu! El gato empezó a comer lentamente. ¡Miu, miau! El gato está ronroneando. Parece feliz. Si vuelves y le das de comer más veces, tal vez se vuelva más sano. Claro que sí, hombre. ¿Dónde compré la súper comida de gato? En la farmacia, ¿no? Estoy genial. ¿Qué coño voy a estar genial? Estoy normal. Estoy normalito. Conozco mi cuerpo. Y sé cuándo estoy bien y cuándo estoy solamente regular. Pero estoy normal. No estoy genial. Esto. Ya que estamos voy a comprar más comida de gato para los próximos días. A lo mejor puedo comprar más de una a la vez. Creo que eran cuatro veces o tres. Voy a comprar un par por lo menos. Se me tiene que no olvidar darle de comer al puñetero gato. ¡Súper comida de gato! A la casa por la ventana. Tres. Si me sobra una me la puedo comer yo en una emergencia. La recompensa. No entiendo. ¿De qué estáis hablando? No estoy genial. Me refiero a recompensa. ¿Qué recompensa? No sé de qué estáis hablando. Pero voy a... ¿Dónde he dicho que iba a ir a estudiar? Vamos a estudiar un ratete. Venga. Y aquí, por aquí he estado. Aquí me pierdo. Y nada más. Esta noche ir a Tartarus. Aunque estamos a la vuelta de la esquina por la noche. Estudiar por la noche casi no vale para nada. O sea que vamos a estudiar normal. Como las personas normales. Leando la parda en la biblioteca seguramente con la cuatro ojos. Que nada más que le gusta hacer exhibicionismo en la biblioteca. Cada vez que viene la lía parda. Estudias tú solo en la biblioteca. O en la librería. Sí, en la biblioteca. ¿Es capaz de resolver un problema complicado? Oh, soy más listo al máximo. Guay. ¿Qué pasa, tío? ¿Tú no estabas cabreado conmigo? Sea mejor que vaya a estudiar. Ya que los exámenes van a venir. ¿Va a ser la primera vez? Uh, motivación. Un momento. ¿Eso quiere decir que no está disponible para ir a Tartarus? Honestamente, no sé de qué me preocupo. Está bien que seas un capullo integral. Vale, gracias. Eh... ¿Dónde está todo el mundo? ¿Están todos estudiando para los exámenes como débiles? Haber estudiado por el día. Tenemos que salvar al mundo y comprar muchos mad bulls y esas cosas. ¿Estáis por aquí reunidos en algún piso superior? Dios, qué molestia. Eits. ¿Nos vamos a Tartarus? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo están todos? Todo el mundo está bien hoy. ¿Te gustaría saber cómo lo están haciendo todos? Por favor, dímelo. ¿Pueden venir todos, incluso? Pero no iba a estudiar el Tartarus o Pazeste. Se estaba inventando alguna excusa. Míralo. No te pienso llevar tampoco a la misión. O sea que... Ha sido un poco porque sí. Bien harto de tus estadísticas. Pero bueno. ¿Tienes armas? Ah, vale. No. Con las manos desnudas. Vale. Es raro que tenga equipación Fuka porque no puede ir a las misiones. Algo que puedo hacer por ti. Hablar. Voy a hablar con la gente. Está bien que lo hagas a lo mejor que puedas todo el tiempo. Pero no... Está bien si todo el mundo... Falla porque están intentándolo demasiado... Con demasiado intensidad. ¿Sabes que Misuro Senpai pasa mucho tiempo... Pensando sobre todo esto? Probablemente haga lo que sea para aniquilar a las sombras. Pero no crees que es un poco obsesiva. Mira quién fue a hablar. No sabes. Sí, tal vez. Hay un montón de... De viejos dichos sobre mantener el balance en tu vida. Tal vez... También te avisan sobre... En contra de ser demasiado obsesiva. Como por ejemplo tú, Yukari. Tío, en serio. Ella sube de nivel igual y le da habilidades. Sí, pero vamos que no es lo mismo. Que mire el menú. Pero qué menú. No, sí. Sé que Fuku gana experiencia y te da mejores habilidades de... De análisis, digamos. Subió de nivel hace poco, el último día. Lo que no recuerdo es que le dieron exactamente. ¿Puedo consultarlo? ¿Puedo consultar las habilidades de Fuku? Creo que sí, porque puedo mirar su persona. Vamos a ver. Nivel 13 que tiene el campeón. Chumpey. Soporte scan. No puedo... Que le den. Vamos a Tartarus. Y a cumplir las misiones que podamos de Tartarus. Y a cumplir las misiones que podamos de Tartarus. Están esperando a Tartarus a la media noche, así que ves para allá y esas movidas. Venga. ¿Qué hora es? Eh, no está mal. Ya digo, el Evesim. Quiero completar el nivel de Tartarus y hacer los exámenes por lo menos. Hasta entonces no cortaré. Voy a coger la misión, citas. O sea, que aún nos queda un ratete. Bienvenidas a la Terciopelo. ¿Cómo puede darte...? Oye, voy a ver si puedo crear a Betala con Maragi ya que estamos, ¿no? Porque es una misión que me... Betala. ¿Tienes Maragi? No. Feo que es Betala, desgraciado. ¿Puedo hacer Betala de alguna forma sin tener que sacrificar a Pyrojack? ¿Con Jack Frost? Joder. Esto... Es que Pyrojack es caro de volver a sacar. A ver. ¿Alguien puede hacer a Betala? Ángel. No sé si he cogido... O Ángel Arcángel, pero bueno, con Overón. Pero Mag... O sea, ¿es Magaru o Mabufu o...? No, es Maragi. Por eso es Pyrojack. Es que con Pyrojack va a ser la mejor opción. Hasta que consiga a Maragi. ¿Cuánto me cuesta sacar a Pyrojack? Pero bueno, voy a hacerlo. Es una misión hecha. Oye, ¿puedo fusionarlo? Sí, tiene nivel 24 y yo tengo nivel 24, justo. No tengo el acceso social del demonio. Una auténtica lástima. Da igual, es una misión hecha. Una misión hecha más. Es una misión hecha más. Y la de fusionar personas con cosas siempre me cuesta muchísimo hacerlas. O sea que... Si me la dan de gratis no la voy a rechazar. Soy Betala. Tú otra cara. Tú otro yo. Fantástico. Es mi perfil bueno, definitivamente. No he establecido el enlace social de esa persona. Tampoco es que me importe. 10.000 y algo. Entonces no pasa nada porque tengo 15.000. Y voy a conseguir dinero aquí a casco porro. Y... Vamos a hacer las misiones, Zikas. Peticiones. Solamente puedo coger dos porque he cogido la del gato. ¿A que sí? Sí. Vaya. A ver. Lo primero. Betala con Marahi. Nos la quitamos de encima. No hay fecha límite. ¡Ay! Ya la tienes hecha. Estupendo. Veo que tienes a Betala y que tienes la habilidad de Marahi. Bien hecho. Has completado mi petición. Tengo un... Un regalo... Una... Recompensa diferente esta vez. Con ella puedes ser capaz de crear a King Frost. Y por esto es por lo único que hemos... Por esto es por lo único que hemos... Robado bicicletas. Solamente para poder crear a King Frost. Si tienes... Si eres suficientemente fuerte para controlar a esta persona. Inténtalo. Aunque a lo mejor no tengo nivel suficiente. Eso va a ser la cosa. Por favor. Acepta tu recompensa. Algo más. Pues... Antes que nada vamos a registrar a las personas. Vamos a registrar a Betala. Que una persona con Marahi siempre es una persona con Marahi. Y a ver si puedo fusionar personas. ¿Quién Frost se va a hacer con Jack Frost y con Piro Jack a lo mejor? ¿O con Jack Frost y Orfeus? ¿O con quién coño sabe? ¿Orfeus? Pensaba que estabas implicado de alguna forma en esa fusión. Seguramente necesite a Piro Jack. No lo veo por aquí por ningún lado. ¿Betala? Por casualidad no tendrá nada. Eventualmente. Recuperaré a mi Piro Jack seguramente. Aunque... Betala a lo mejor va a ser mejor. Creo que Betala tiene más magia que Piro Jack. A lo mejor ya no me hace falta Piro Jack. Pero tengo que... Tengo que... Que ver a ver. Vamos a seguir haciendo... Vamos a hacer las peticiones y ya está. No voy a fusionar más personas. No voy a sacar a Piro Jack. Es que son cuartos. Utilizará a Betala como persona de fuego ahora y ya está. Aunque hablando de todo un poco. No es con una fusión triple. Pues es posible. Y solamente Jack Force esté implicado en la fusión. Pero creo que no es obligatoriamente una fusión triple. No me acuerdo. Es que como... No puedes ver de antemano que personas puedes crear y esto es casi al azar. Puedo hacer ya a Matano Orochi. No tengo nivel. Solamente necesito a Piro Jack, ¿eh? Es con una... Pero no me han habilitado las fusiones cuádruples. Oye, aquí me faltan... No. No es una fusión cuádruple. No, 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 no. Estáis pensando en... En Black Frost. Que ese es luego. Que hace falta a Jack Frost, a Piro Jack, a... King Frost y a otro más que no recuerdo quién era. Pero estáis pensando en Black Frost. Y Black Frost está cheto. Guapo, Narciso, si su puta madre... Que pruebe de forma aleatoria, ¿no? Hasta que me salga, ¿no? Pues ya está. En algún momento crearé a King Frost. De todas formas seguro que tiene más nivel que 24. O sea que... Porque Betala lo acabo de crear con nivel 24 justo y me ha pillado de los pelos. Seguro que necesito más nivel. O sea que me quedo como estoy. ¿Puedo crear alguna otra persona así interesante? Tengo que hacer una... Tengo que hacer a Narciso. Lo podría sacar, pero seguro que puedo fusionar a Narciso de alguna forma por aquí. Para hacer otra... Para hacer una misión. A lo mejor voy a tener que sacarlo de la tienda. O sea, del inventario. Vaya por Dios. Con los que tengo no lo puedo hacer. A lo mejor puedo hacerlo con una fusión de 3. Pero joder, es una pérdida de personas importante. Valkiria ya me la puedo meter por donde me quepa honestamente. Aunque es una buena de cuerpo a cuerpo. No Narciso, ¿eh? No. Tendría que sacarlo. ¿A quién necesito? A Hypixi y a Narciso, ¿eh? A Hypixi la tengo ya. Vamos a las peticiones. Tengo que crear a Orthus. Esa armadura puede ser buena. Con esquivar... Corte. El cuarto documento. Esto la puedo coger a posteriori. No me hace falta cogerla. Esta es importante. Esta... Tal vez. Esta no la puedo hacer. Sí, pero no. Oye, ¿dónde está la... La hacer la... Es... No. No, esto es conseguir una katana del tercer bloque. Y la espada del rey es buena cosa. Esto es Frolic. Necesito a Hypixi normal. ¿Tengo a Hypixi normal? Son Hypixi y Narciso. ¿Tengo Hypixi? No tengo Hypixi tampoco. Un poco. Dios santo. A lo mejor Orfeus puede crear a Hypixi con alguien por ahí. Me cago en todo. Las otras personas son demasiado altas de nivel. Y Hypixi no la voy a poder crear. Creo que Hypixi me salía por ahí para crear. Pero no Hypixi. Hypixi me sale para crear. Hypixi. 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 Oh, Dios mío, qué feo. Hypixi. 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 Lo de King Frost ya saldrá. O sea, luego sí, eso. O sea, ahí mismo no importa demasiado. Es mejor que Jack Frost, evidentemente Pero bueno Necesito dos huecos y no tengo dos huecos Vamos a fusionar Una triple al azar, a ver si me sale alguna de nivel alto Vale, estas son de nivel alto Pero más de lo que... Uh, Pale Rider Gur, Valkyrie y Betala Que a lo mejor no voy a usar Y tiene Marahi y Autotaraupollas Pues ya está ¿Por qué no? Enlace social del chiquillo Es débil contra luz Pero los enemigos que hacen luz son muy raros O sea que... ¿Por qué no? La muerte, y ya está Mi persona de fuego ahora es la muerte, y ya tengo huecos Debería estar en el compendio ya Pero tengo que sacar del compendio a Narciso y a Pixi O sea que necesito huecos Ya tengo huecos, y me he creado a la muerte En un caballo, y ya está Oh, soy... El caballero pálido Tú eres... Tú y yo somos como dos lados de una misma moneda Recuerda eso Es Nicolás Cage En el... ¿Cómo se llamaba? El héroe de... Hostia, el de la calavera, el de la moto De fuego ¿Cómo se llamaba el... El jinete... Hostia puta, no me acuerdo Del tío este de Marvel Lo que sea, está a punto de subir de nivel Uh, Garula Ey, eso es bueno Ghost Rider Pale Rider, Ghost Rider Algo va a pasar a la habilidad Garula Ni de coña, desgraciado No Garula es buena Técnica de nivel 2 ya por fin Maldita sea, ya era hora Pero tengo a Nicolás Cage Como Ghost Rider Y ya está Los débiles controladores muy probablemente lo maten de una Si hacen luz Nadie hace luz Muy poca gente utiliza técnicas de luz y de oscuridad Ghost Rider ha subido de nivel Y ahora es más mejor Vamos a conseguir Las dos personas que necesito Y... Registrar a Ghost Rider Y ahora sí vamos a aceptar las peticiones Madita sea Que ya va siendo hora Tenemos que hacer Frolic Sí No hay fecha límite Tómate tu tiempo Y crear cosas luego Si eso... Conseguir esto es lo más importante por ahora ¿Qué enemigos los dan? Will Drives Vale Y necesito tres Tengo que darme cuenta que consigo tres engranajes grasientos Y en cuanto consiga los tres engranajes grasientos Me bajo Entrego las misiones Y cojo las que me faltan Que es esto de los cinco relicas Y no sé si hay algo más Parece que no Así que eso Vale ¿Cómo puedo ayudarte? Veste por ahí Me voy Vale Ya va siendo hora Madita sea Tú Akihiko Bueno ¿Qué más da? Misuru Albollo Akihiko Para adentro Junpei Puedes irte a casa No te molestes No te canses Que te salen arrugas Vete a estudiar No ibas a estudiar Vete a estudiar Tanto querías estudiar Piso Ups 59 Y a partir de 60 Creo que es el tercer bloque Por fin O sea Cambio de escenario Sácalos del compendio Pues sería una idea Fíjate que cosas No está mal pensado tampoco Qué despiste Vale Si no los saco del compendio No los tengo Ya decía yo que me faltaba algo Tú Oye Que fallo técnico Sácame a Pixi Y a como se llamen Y luego ya los fusionaré Hasta que creen Alguna otra cosa Aceptar Compendio Aquí está Pixi de nivel 2 2500 yenes Me estás costando mucho dinero Pero bueno Y como se llamaba El otro ¿Dónde pijo estás? No se llama de otra forma Psaras No Forneus No No me acuerdo Los nombres ahora No se llamaba Me lo he saltado Narcisos No está Lo creé No Estaba seguro De haberlo creado Buscar en Game Pass O algo así Alguna receta Para hacer Narciso Aunque seguramente Con Pixi Y con Oberon A lo mejor Con Oberon No quiero decir Con Orfeus Se haga Pensaba Pensaba que lo tenía Estaba seguro Vamos Creé fortuna No llegué a crear Nunca Narciso Narciso Tendrá el piso nuevo De gratis Narciso Es de nivel Bajo De nivel Relativamente Bajo Vamos Voy así Con una triple Por ahí Me sale Y Pixi Casi seguro Que va a estar Involucrada Las de nivel Bajo Tienen que estar Involucradas Que tengo Narciso Nada más que leer La parda Mira Nivel 20 Tiene Wow No me lo esperaba Tengo que sacrificar A Oberon Pero a Oberon Se lo pueden meter Por el culo Lo que pasa es que Puedo no sacrificar A Pixi ¿Quién quiere crear Un Narciso? Sin tener que sacrificar A Pixi Para no comprarla Otra vez Pero honestamente No me va a costar Tanto Ya Pues Oberon Fortuna Y Pixi Tendrá que ser Puto Narciso Nada más que liar La parda Además es que Es una persona De mierda Porque Por su cuenta No tiene Casi ataques Tienes No tienes Enlace social Que puñetera Lástima Tendrá que comprar Tendrá que comprar A Pixi Otra vez más Y se me va a dar De gratis En estos pisos Lo lamentaré Pero bueno Ya está hecho Esta persona Parece que tiene Algo dentro Suyo Soy Narciso Teme mi poder De la desnudez Y de las flores En la cabeza Ojo Cuidado Vale La persona Narciso La tiene Si tiene un corazoncito Y todo Porque no puede ser De otra forma Además que es con Pixi Normal Vamos a registrar A Narciso Que no se escape Y vamos a Coger a Pixi Otra vez más Estaba seguro De que había tenido Narciso Y que no lo había Utilizado nunca Pero como lo he visto En las fusiones Tantas veces Nunca lo había Pensado que lo había hecho ¿No es una mujer? No ¿Qué más da? Es un Narciso Literalmente Es una flor Bien Ya está Me voy Al último piso Y sacaré a Narciso A Pixi Para hacer una técnica Y no volverlos a utilizar Nunca más Básicamente Y que me da una recompensa Que no me va a merecer La pena nada En absoluto ¡Gracias! 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 Gracias.